El Consejo de Estado confirmó en fallo de primera instancia la pérdida de investidura de la diputada Petra Romero. La demanda de pérdida de investidura contra Romero Navarro fue presentada por Diego Mauricio Ardila Roa al encontrar que la diputada del Partido Alianza Social Independiente votó en la elección del Contralor Departamental del César. Ha debido poner en conocimiento de la Duma tal circunstancia y que ésta decidiera si existía o no tal impedimento. Al no haberlo hecho, con dicha conducta quedó un curso en la causal de pérdida y de investidura que se le endilga, esto es, la violación del régimen de conflicto de interés prevista en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 6.17 del 2000, agregó el fallo. Dicho artículo hace referencia a la pérdida de investidura de diputados, concejales, municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. En el numeral primero se explica que perderán la investidura por violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses.